Abuela, sopla la velita. Apague la vela. Apague el tigre. Apague el deseo. Apague la vela. Cuando yo te... Apague la vela. Apague la vela. Apague la vela. Diga tabú pa' mi, pa' mis hijos. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! ¡Bien! ¡Wow! A ver, abuelita. ¿Qué te ha parecido esto? Sin palabras. Está colorada, está funcionada. ¡Qué bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tus vecinos! ¡Tus vecinos! ¡Las amistades! ¡Mora! ¡Mora! ¿Estás contenta? ¡Qué repartan! ¡Qué repartan! Diga, yo quiero helado también. Y ahora la piñata, mamá. Ahora vamos a la piñata. ¿Ah? Sí, por acá. ¿Lo viste por acá? Bueno, repartimos el dulce con... Sí. Vamos a la piñata. Ah, vamos a la piñata. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Ahora hay que sacar el móvil. ¡Jajaja! 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 Guarden, guarden las cámaras para... Para la piñata. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!